Tenemos a las 1 y 20 de la mañana en Ameguino y Pedernera había dejado estacionado un taxista su vehículo en circunstancias que se retira por un momento del lugar, al volver encuentra una persona de sexo masculino en el interior del vehículo que había arrancado la etiquetera y también el auto estéreo. Inmediatamente se traba en lucha con el mismo, logra reducirlo hasta que se llegó al lugar el personal policial y allí fue trasladado hasta la unidad judicial número 1 donde quedó alojado detenido, por supuesto autor de robo en grado de tentativa. Esta persona circulaba a bordo de una motocicleta la cual también se secuestró y ha sido puesta a disposición de la justicia.